buenas noches mi gente buenas noches iniciamos el recorrido reviento que me quedo y sábado 24 de abril 24 de abril 24 de abril vamos a ver este vamos a compartir el live aquí anda toda la gente del toro pero aquí andamos ya salazar saludo a miuris fabián chris lady castellano saludo la gente llegando de una vez geori gerardino saludo ramón hernández saludo rafi basque saludándola jeffrey guzmán saludo jeffrey vamos allá clarine basque saludo clarine basque milagro herrera saludo milagro carmen paulino saludo carmen paulino guana juliana aquí nos saludo antonio antonio colón ronaldo valerio ahí está también vamos a compartir el live hoy sábado vamos a ver para dónde vamos chacho mirando 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 ya ustedes saben al nombre de la farmacia nacional vigente la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad ahí está la farmacia nacional todos los medicamentos que necesitan llame al 588-0707 piden su recente y su seguro en los que usted llega ya está autorizada y si no se la mandamos con un delivery a toda la farmacia más farmacia la farmacia nacional que tiene nuevas sucursales en la calle colombo-ribas ahí está la farmacia nacional y el super almacén gabino de la canata familiar está por el piso con los productos más bajos más frescos de mercado ahí está aceptado la tarjeta solidaridad estamos ubicados en la avenida libertad número 73 de un almacén rojo muñoz el sector está decargar la aplicación easy show si usted compra allá y aquí se le entrega su compra a su ser querido del supermercado del super almacén kb por cada 500 pesos que usted compre está participando con la rifa de Neberestup y lavadora del super almacén acá vamos a ver, seguimos subiendo por aquí ya los muchachos tenían ratos rodados pero yo llegué aquí viene Chris Faini García saludos, no, genao vamos a compartir el live vamos a ver Bonifacio Menas, saludos Bonifacio Menas Vanessa de la Cruz, saludos Vanessa Estela Bonilla, saludos Estela Dinora Rosario Dinora Don Rosario Luz de Reyes, saludos Luz de Reyes Giselle Tovala, ahí está Giselle Edward Alexander, también saludos Eduardo Giselle Tovala, aquí anda el toro hoy Grunlai, vamos a ver Giselle Tovala, saludos Luz de Reyes Giselle Tovala Giselle Tovala, saludos Luz de Reyes también saludos Luz de Reyes en nombre de Smagline Natural Smagline Natural, comienza que la tiene o chapu a sonris ahí está Smagline Natural llame que haga su pedido al 829 366-1495 y póngase a vender y a usar los mejores productos de belleza 100% natural de Smagline Natural y la cabaña Sabel, aquí está la cabaña Sabel ahí a una esquina de aquí donde voy está la mejor cabaña, la cabaña Sabel Coyacuzzi con piscina, con wifi, con su potente silla acercando toda la tarjeta de crédito ahí está la cabaña más cabaña la cabaña Sabel, miren la llana de ver el letrerito verde allá ahí está donde comienza el power donde comienza el placer la verdad que sí Luisa González de la Cruz Diógenes saludos de la Cruz Joel John saludos Joel mucha gente ahí en la calle disfrutando su sábado y está la cabaña saluda izquierda y comienza el placer y un lady en el nombre de ar y de todo para comer la plancha está de área de todo para comer y de algo comercial de todo para el hogar atención platiquero y de algo comercial y de algo comercial 90 19 19 martínez saludos de salida santo saludos de salida vamos a ver por aquí carina noñez saludos paulina valvín la antigua también saludo nancy rosagna aventuras a los a los maribel compresa a los paris adiós y si voy a rosa maría saludos rosa maría ya está la china vamos a ver por aquí doblando por aquí el toro Jorge González adiós mi doña y señor al nombre de santo comunicaciones líderes celulares accesorios estamos ubicados en la calle de castillo con el Carmen ahora con la tienda más grande, más amplia ahí está de santo comunicaciones llámen al 809-290-23761 ahí está para cualquier información desde santo comunicaciones y la fundación Garipérez de mi hermano Garipérez donde está necesitado el padre poseído en Monca ahí está la única fundación que cuenta con transporte totalmente gratis para los pacientes de diálisis que tienen que viajar a Santiago llame 829-494-4476 de la fundación Garipérez Verónica Hernández, salud Verónica Felicia Salazar, salud Felicia Felicia Reyes, saludos Merci Reyes, también saludos Daniel Hernández, saludos Carolina Payán, Paulino seguimos por aquí Randy Lora, saludos Randy Lora Tico Hernández, también saludos llame al perro, señores pero no sabe que salir temprano él no pude llamar Bolívar Pérez, saludos Bolívar autor Aurora Martín saludos Aurora jaja un franco tirado hoy elza Matías saludos elza Matías vamos a ver por aquí ahora Rommel Martínez José Gil seguimos por aquí vamos a ver a nombre de IDLS accesorios IDLS accesorios con todas las ropas race y la ropa sport los accesorios para damas y caballeros están en IDLS accesorios estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen en la plaza Ortega con los teléfonos 809-244-68-16 bueno muchachones IDLS accesorios y consorcio de bancas vea chilario consorcio de bancas vea chilario un saludo para pistolinarios los patrilleros de consorcio de bancas vea chilario que paga de una vez pero de ahí está vea chilario en Tau Motor estamos ubicados en la salida de abajo los teléfonos 809-244-213-16 en Tau Motor Adelina Cruzeto saludos Adelina Cruzeto Irene Polanco saludos vamos a ver Martín Díaz saludos Francesca del Monte saludos Jeremí Hernández saludos el trigo está amargado vamos a ver ocho ja ja ju ey jeje como que sabe el puño a ver vamos a ver vamos a ver wey seguimos por aquí aparte, aparte desde el valle con tu cuchara están tratando el recorrido previo es que se lo queda en LATO Vamos allá Vamos a ver este primo, viene muy acelerado Vamos a ver Ahí está el primo Seguimos Seguimos el primer intento aquí Donde estamos aquí Vamos allá Esta es la tienda habitual más potente Variedad de Rossi 01 Ahí está, siga la guisa, gran arroba Variedad de Rossi 01 Este catálogo de ropa para damas y caballeros Los zapatos, los accesorios y los tenis A mejor precio de calidad con sus tiendas físicas Respínolas Con los teléfonos que son 1-840-4265 Y esta variedad de Rossi 01 Vamos a seguir, vamos a seguir mi gente Los baby marieron, un saludo para mi gente Gente de YouTube, hay activos también Vamos a compartir el live Mi gente de Facebook Compartela a todos los grupos Vamos a llegar a más personas Más de lo que somos Gustavo Moreno Saludos Gustavo Moreno El hombre de Moreno Cargo Express Esta Moreno Cargo Express Usted tiene un tanco, una estufa, una nevera, una lavadora Que quiere enviárselo a algún ser querido Moreno Cargo Express Sí Tiene un especial de 3 cabos A $1.75 dólares Un tanque pequeño por 100 Y un tanque grande por $125 Y esta Moreno Cargo Express Para que pille eso de una vez Ve gente Ya me ganó a $1.17.900 2761 Y entre 47, 734, 6707 Ahí está Moreno Cargo Express Vamos a ver los muchachos aquí al ataque Vamos a ver este joven Que me agotan Estas señales Jesús Santísimo Ahí está el joven El primer motor Luis sin papeles Dice el toro Es señal esta de Artís Es más fatal Ay mi madre Vamos a ver Vamos a seguir Joan Seguimos moviéndonos Oiga prima Apo tu corre Rafael Rosario Saludos Rafael Rosario Saludos Rafael Me ha enseñado Hoy está Toma Se frisó ahí José Vázquez Saludos José Vázquez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por aquí Ahora Luis González Saludos Luis González Beatriz Ramos Vamos a ver Ahí lo van a dejar Los muchachos Luis González Saludos Jordan Saludos Jordan Vamos a bajar Vamos a bajar ahora Por aquí Vamos a ver La jeva de comunicación Jeva de comunicación Aquí en Lórax La jeva de comunicación Mi gente Así que pasa por aquí La jeva de comunicación La jeva de comunicación La jeva de comunicación La jeva de comunicación De la jeva de comunicación Santiago Densi, saludos, Densi Maribel Compress, activo Densi, saludos, 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 saludos Densi, saludos, saludos Densi, saludos vamos a ver, seguimos por aquí por la libertad mi gente, recuerden que hoy hay libre tránsito hasta las 12 de la noche el choque de queda ya comienza después de las 12 Eduardo García salud Eduardo García saludos Dulce Polanco también, saludos seguimos subiendo mi gente, por arriba está ahora a nombre de la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesite llamen al 588-07-07 envíen su recente y su seguro y cuando usted llegue ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery de la mejor farmacia, la farmacia nacional que tiene nueva sucursal en la calle Coloco-Rivas, ahí está la farmacia nacional el super almacén Gabin el de la canata familiar está por el piso con los productos más bajos, más frescos del mercado aceptando la tarjeta solidaida pase por la avenida Libertad no por el 33 en el almacén Roque Muñoz en cada 500 pesos que usted compre está participando con la risa de beber el super almacén Gabin Spike Light Natural, con esa queratina con Chapozo Rince ahí está Spike Light Natural, con esa queratina un chapozo, eso dice verdad usted puede vender los productos desde Maglite llamen al 829-366-1495 es Maglite Natural vamos a ver, seguimos por aquí vamos a ver, seguimos por aquí hola 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 ah 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 una vaina y con todo el comandante a ver para dónde vamos vamos a ver vamos saluda maría saluda maría saluda maría saluda maría maría estela también saludo el nombre de la cabaña Saber ahí en la carretera San Francisco Villa Tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Saber con piscina, con jacuzzi como hay mar con sobre 20 sillas una cabaña Saber ay Dios mío vamos a ver vamos a subir para los barrios cuidado aquí viene una patrulla saludos saludos a mi gente de Nueva York en Europa aurora Martín saludos vamos a ver aquí ahí está un señor ajá ¿cuánto tiempo? vamos a subir para los barrios vamos a ver felices felices Alberto Núñez Alberto Núñez saludos Alberto Núñez saludos Alberto Núñez goana también eliana gramonte saludos eliana gramonte ¿qué pasa con la serie? laura a introdu� laura arias saludos hora arias la Bomba la SRA la pandemia y la 3 la Frá vale vamos a ver el joven sin mascarilla si tiene la mascarilla si tiene los documentos vamos a ver ahí lo lleva el toro por el brazo se devolvió el primo ay 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 vamos a ver aquí trae la china el motor vamos a ver ya van dos uno por luz y el otro sin mascarilla y sin papeles llegó el perro llegó el perro yo mandé a llamarte mandé a llamarte la gente está aquí que no me dejan mentir la gente está aquí el viejo apareció este muerto ay 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 apareció el muerto el viejo vamos a ver nos vamos nos fuimos vamos a ver aquí ay 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 adiós es un santísimo ay 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 eduardo alexander le saludo a eduardo seguimos aquí vamos a ver corte moreno corte moreno saludos corte moreno lourdes reyes saludos lourdes reyes aquí cuidado con la niña agarralo 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 bueno 775 8018 de ar y de todo para comer hidalgo comercial de todo para el hogar atención platiquero ya no tiene que salir de San Francisco de Parcordil para comprar su plástico porque aquí está la casa de platiquero hidalgo comercial de todo para el hogar está la cristalería los cosméticos los plásticos la corcha los electrodomésticos todo en hidalgo comercial estamos ubicados en la entrada 290 19 19 hidalgo comercial y de Santo Comunicaciones líderes celulares accesorios agentes negro con esos celulares iphone samsung y baja gambe estamos ubicados en la calle castillo con el carmen ahí con la tienda más grande más amplia ahí está de Santo Comunicaciones con especiales celulares y tabletas mi gente llamen a los teléfonos 290 3567 de Santo Comunicaciones seguimos por los barrios vamos por los barrios por aquí arriba parte alta milton david saludos milton david vamos a ver calle muy mala ahí está el primo bajando el puerto se dañó la puerta y esa no no cierra más vamos a ver el flaco ahí el tipo el pincho vamos a ver cuidado toro pero no le bote el pincho vamos a ver el pincho cuidado con el pincho el hombre vamos a ver vamos a ver no tiene luz dice que tiene además de que no tiene luz se ve que está medio prendido vamos a ver como podían botar el pincho yo te mandé a llamar de su película saludos un saludo al flaco ven el flaco señores uno de los tácticos más fuertes que hay aquí el flaco mirenlo ahí ya te saben el flaco está soltero mujeres cualquier cosa muchachos muy de trabajo ahí allá está Darylú señores miren el camioncito vamos a ver seguro que le da los otros aquí vamos a ver si Darylú quiere dar los otros aquí cuidado seguimos velo aquí velo aquí camión velo aquí parate de de lado de lado de lado de lado de lado velo aquí velo aquí el camioncito de Svagnac atención que está loca velo aquí velo aquí velo aquí que sí que sí que sí que sí vamos a rifar aquí vamos a rifar vamos a rifar vamos a rifar vamos a rifar mujeres cuidado que te lleve loco vamos a rifar que vamos a rifar líneas de Svagnac por favor vamos a ver el primo que lo lleva el toro ahí embruzado vamos a rifar vamos a rifar se prendió la vaina ya la gente de Svagnac donde andaban vamos a ver que le pongan luz vienen ahí sin un bombillo vamos a ver mi gente Betania Santana saludos Betania Santana Mayelin Reyes saludos Mayelin ahí está otro vamos a ver seguimos positivo negativo positivo negativo positivo llegó el perro vamos a ver aquí nos vamos mañana nos vamos mañana para Punta Cana si con la Punta Cana diga ay a la Punta Cana vamos cuidado wey atención que vamos a rifar aquí de Svagnac pendiente vamos a ver seguimos por aquí seguimos por acá feliz reyes saludos feliz reyes el y Javier saludos el y Javier a nombre de IDLS accesorio con toda la ropa race y la ropa es por los accesorios para damas y caballeros IDLS accesorios estamos ubicados en la calle Castillo con el Carmen ahí en la plaza Ortega ahí está la ropa fuma Nike Adidas 100% original en IDLS accesorios con los teléfonos 588 6816 244 6816 IDLS accesorios y consorcio de Bancafé Hilario consorcio de Bancafé Hilario un saludo para Pinto Hilario cuadrillizo de consorcio de Bancafé Hilario vamos a ver seguimos rodando wey mi niña ay ay cuidadillo felicia salazar saludo felicia salazar merci perez saludo merci ajá ahí está la gente de Monción Santiago Rodríguez Alberto Núñez ahí está activo el hombre de Monción vamos a ver seguimos ay 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 ya se puso malo el perro pégale un caimante eh ay 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 santísimo que power vamos a ver seguimos bajando por aquí la doña grabando ahí con el celular miren ahí una niña vamos a ver el primo de jugo se acostó se mudó se mudó el hombre seguimos bajando mi gente vamos a ver al nombre de estado motor de tu lado siempre ventas de vehículos nuevos usados en estado motor ahí está la forruna la gran cheroqui los prados la leyes los toyota los condas los más nuevos del país en estado motor estamos ubicados en la salida en agua con los teléfonos 809-244-2311 ahí está estado motor y variedad de rossi 01 ahí está la tienda virtual más potente variedad de rossi 01 ahí está el catálogo de ropa para damas y caballeros los zapatos los accesorios en instagram sigan la variedad de rossi su tienda física en los espinos con los teléfonos 809-840-4265 ahí está variedad de rossi 01 vamos a ver allá hay un corre corre parece que soltaron un toro al parecer soltaron un toro por ahí vamos a ver aquí vamos a ver aquí un joven sin macarillas ahí tiene luz vamos a ver ahí el joven le va a dar su chancecito Lorenzo Sosa salud Lorenzo Sosa Francis Hino salud ya te vacunas te daba ese toro ya pero el toro está ready ya llego llego John John anda en la volanta hoy hay que tener cuidado arrancó mi niño hueva hay nombre de Moreno Cargo Express mi gente Moreno Cargo Express usted tiene un cajón tan con estufa una nevera una lavadora que quiere entregar algún ser querido Moreno Cargo Express en su solución 3k por 175 dólares un tanque pequeño por 100 y un tanque grande por 125 ahí está Moreno Cargo Express si señor Moreno Cargo Express llamen a los teléfonos 917 900 2761 347 734 6707 ahí está el número de Moreno Cargo Express mira ahí los muchachos ahí wey seguimos por aquí a todos santísimo que power si no pudo anotar el número de Moreno me tiran que yo les paso el número mi gente de Estados Unidos la que manda a su casa y Jebri Communication ayer en Lorenz ahí está la venta de celulares a la venta de celulares y tabletas el mejor precio también envío de dólares de 500 a 900 dólares 8 dólares ya usted sabe mi gente de Lorenz Massachusetts ahí está Jebri Communication la 11 a The Broadway de Lorenz está Eury Polanco hermano Eury Polanco en Jebri Communication seguimos subiendo Laura Abreu Ángel Zapata saludos Ángel Zapata vamos a ver Reina Cáceres saludos Reina Eliana Eliana Garamonte saludos Eliana Garamonte Jackie Panay saludos Isabel Reyes la guerrera Valerio saludos Ana Gil saludos Ana Gil saludos 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 El Norte Menos yo De Guarapas tu mano porque yo no hago payola para eso No es que no Porque yo no hago payola para eso Yo soy yo porque no lo dicen que yo no hago payola para eso ¡Oh, Dios mío! ¡Yo te amo! ¡Eh! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Teresa Tejada! ¡Saludos, Teresa! Hoy fue que vino loco este tigre Ricardo Alvarado Saludos, Rafael, Antonio, María Hernández ¡Claro! Ese neto flow es malo Saludos a nuestro flow Y que hoy van a salir a las 7 de la noche El viejo de las 7 en el cuartel Esperando ahí Neto no tiene confesión Este es tu nombre, hermano ¡Anda el viejo! Rafael Antonio, ahí está Rafael Antonio Seguimos bajando por aquí Sí, el perro tiene nuevos temas Solo, señores Reina Capuzano Saludos, Reina Wilberto Concepción Saludos, Wilberto Ahí está Rosy de Validad de Rosy, mi gente Cualquier pedido, 808 40 42 65 Aquí está la tienda más potente Validad de Rosy José Díaz Saludos, José Díaz San Francisco de Macorís República Dominicana, provincia de Duarte Fátima Robles, saludos Fátima ¡Wey! Roberto Herrera, saludos Roberto Saludos Saludos Roberto Además, estaba subiendo la noticia del doctor El doctor lo dejé ahí La lamentable Lamentable fallecimiento del doctor Un infarto al corazón, supuestamente Por la vacuna del COVID Yo ni me lo dudo eso Pero eso es lo que se dice Vamos a esperar A ver que arroja la autopsia Esperemos Que haya sido una muerte Natural Tiene que ver con la vacuna Porque ahorita meten en cubo todo el mundo Y nadie se quiere vacunar Sí o no, espérate ¿Eh? Ah, yo no, tiene mal esfuerzo Ellos lo están poniendo Los periodistas ¿Eh? ¿A las 12? Ok ¿A las 12? Ok ¿Están bien ahí? Sí Viejo Ve acá ¿Qué fue lo que Nato Flor te hizo hoy? Nato Flor, ¿qué fue lo que te hizo hoy? Nato Flor, ¿qué fue lo que te hizo hoy? A las 8 A las 8, estoy en el cuartel ahí parado Ese Nato es malo, es Nato Ellos salían a las 9 pero Pero bajaron para allá Y llegaron a las 9 y pico Llegan casi a las 9 y medio Elia, saludo Elia Argeni, saludo Argeni Pascasio Luzon, saludo Pascasio Bolívar Pérez Bolívar Pérez, ahí está Juan Carlos Rijo, saludo Juan Carlos Rijo Antonia Salazar, saludo Antonia Yaniri, Altagracia, saludo Yaniri, Altagracia ¡Ajá! Se devolvió el primo Cuidado, una persecución aquí ¡Ajá! Se devolvió el primo Ah bueno, el primo se entregó ya Vamos a ver Se fue el otro ¡Ajá! ¡Ay mi madre! ¡Ay, ay, ay! Otro primo que andaba sin luz Otro primo que andaba sin luz Ahí está, el joven le va a dar su chance Para que vaya, pero la pasola se queda Ahí está Ahí está, el joven trabaja en un lavadero Tienen que ir a trabajar mañana Sí, se paró, es verdad Ustedes ven que le va mejor Si usted se para, usted anda que se para y ya Le va mejor, pero si se va Lo agarran, entonces lo montan con todo Y ya ahí no hay chance Va para su casa Va bien, pero va para su casa El primo se iba a descaristar Cuidado, perro Ahí está, Melina Rivera Desde Washington, D.C. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poder, Washington, D.C! ¡Guanda María! Saludos, Guanda María Edwin Dodge Эdor Alexander ¡Saludos a Fedor! ¡Alexander! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se puso malo el perro! ¡Ricardo, Valfa! Saludos Ricardo, Átimo vamos a ver para acá ahora de donde será esa punta minucía? de donde será esa punta minucía? bueno, pues ahí está punta minucía vamos a ver, seguimos recorriendo las calles de San Francisco de Mancobres santísimo ni ni chayán me lleva, ni ni de fácil mi primo míralo ya, míralo ya, el carajito a todos, el carajito, su santísimo que es power mi primo su santísimo el niño abrió a Gloria Salazar saludo Gloria, mañana viene el presidente a inaugurar la sala de emergencia del hospital y otros cuantos actos quiero pegar para la nerviosidad también para la ciudad agropecuaria si viene el presidente mañana ay 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 y vamos a ver la gente el corredero la corredera todo el mundo y ahora se está con todo por aquí adiós cuando los años saludo cuando de rosario dolores al daña vamos a ver Alejandro Luna, saludos Alejandro allí está mi niño miren los niños aquí, no botan los niños, adiós mi niño ay, 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 la gente aquí seguimos por aquí Oliver Pérez, ahí está Oliver Pérez Marta del Rosario, saludos Marta del Rosario ay, 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 vamos abajo, vamos a ver ah, mira, el menor, el Manuel de la Rosa el menor Martínez, saludos el menor Martínez el menor Martínez Catiusca Rodríguez, saludos María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez María Gómez Adiós, adiós smasharon gracias no nada vamos a rifar 5 kilos aquí hoy mañana 5 ah sí, vamos a rifar 5كر Rum hoy, 5 hoy, 5PM Para la finca me meto ahí. Pau Guzmán, saludos Pau Guzmán. Atención mi gente. Cuando pase el live, que casi me te voy a despedir, cuando pase el live. Los cinco primeros que me tienen a mi Instagram, tienen que suscribirse a mi Instagram. Al filo de las noticias. Los cinco que se suscriban, voy a darle a cada uno, un kit de Smack Live. Cuando pase el live. Voy a coger el tiempo, si está. Si está de ahora, no vale. Desde que termine el live, todo el mundo a tirarme de M por Instagram. Voy para Instagram. Así que los primeros que se suscriban, los nuevos. Más pendiente a los nuevos. Por el filo de las noticias en Instagram. Así es la vuelta. Y las de mañana son en YouTube. Así que los suscriptores de YouTube es para YouTube. Cinco de YouTube los primeros que se suscriban. De hoy para adelante a YouTube. Voy a dar cinco, hermano. Así que ya saben. Pendiente a los que no están suscritos al canal de YouTube. Voy a comenzar a vigilar los nuevos suscriptores que llegaron nuevos de hoy para adelante. Saludos. María Rodríguez, saludos, María. Agni Duran, saludos, Agni. Lenny Sossan, saludos. Soy primo. Es día mismo, tiene un humo. Ahí está, veo la mano para arriba, es el primer. Aquí miró para arriba como los dos. Así que no. Esos artista. Se ni saben que está sentado. Saludos, tenía Peralta. Saludos, tenía Peralta. Más información www.albertosanagustin.com 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 cumple, cumple, cumple Juan Francisco desde Alaska Francisco desde Alaska están esperando, saludos Francis buen aire William Reynoso hoy está William Reynoso vamos a verlo bueno mi gente, me voy, me voy así que nos vemos en Instagram cuídense y hablamos mañana a las 10 de la noche a las 9 de la mañana en el recorrido previo del toque de queda cuídense y descansen, bye bye